¿Qué está pasando? ¿Quién viene con tanta prisa? Oh, tienes mi reloj. Y está sonando. Muchas gracias. Oh, miren quién nos llama. ¡Ah, hola, Isai! Me alegra verte. Espero que el clima esté agradable donde vives. En México. Y eres muy inteligente. Sé que hay un regalo especial que realmente quieres, pero recuerda. ¿Crees que estés en mi lista de niños buenos este año? Espero que hayas sido un buen chico desde la última Navidad. Espero que cada día hagas lo mejor que puedas. Usa mi consola para volver a hablar conmigo pronto. Mis duendes y yo tenemos muchas sorpresas para compartir contigo. Hasta pronto. Ha, 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 ha.